Hola y bienvenido. Laravel recibió una inversión de 57 millones de dólares hace bien poco de una empresa llamada Axel, que básicamente es una firma de capital de riesgo. Axel, que es esta empresa de aquí que podemos encontrar en LinkedIn, podemos ver que ya tiene inversiones en otras empresas importantes como por ejemplo Spotify, Slack, CrowdStrike y otras tantas que podemos ver en este listado de aquí. Bien, así que no es una empresa que no realiza inversiones, sino que es una empresa que invierte e invierte en diferentes fases de la evolución de una empresa. En el momento en el que se está empezando como una startup, cuando ya está un poco más asentada y también en fases más avanzadas. Bien, entonces básicamente es una firma de capital de riesgo que sin que haya una garantía al 100% de que todo eso va a funcionar, hace una inversión para intentar hacer que ese producto finalmente funcione. Algo parecido. Yo no soy muy entendido de todo esto, pero más o menos ese sería el resumen. Este artículo, que podemos ver aquí al final, que está escrito por Taylor Orwell, lo que vamos a hacer es revisarlo. Y nos dice que Laravel recibió una inversión serie A de 57 millones de dólares de Axel. Taylor Orwell continúa liderando como CEO y Laravel está redoblando sus esfuerzos en la creación de productos potentes para los artesanos web. Bien, nos dice que le complace anunciar que Laravel ha recaudado una serie de 57 millones de dólares en asociación con Axel y también dice que cree que Laravel, al igual que yo también lo creo, es la forma más productiva de crear aplicaciones web full stack y Laravel Cloud será la plataforma para enviar aquellas aplicaciones que esta comunidad merece. Te dejo por aquí arriba un vídeo de Laravel Cloud por si todavía no lo has visto. Dice también que desde que nos asociamos con Axel, comenzamos a formar un equipo de ingeniería y liderazgo de primer nivel para dar forma al futuro del envío y la supervisión de aplicaciones Laravel y PHP. Esto ya dio como resultado Laravel Cloud. Aquí hay un vídeo para que se pueda ver la demostración de lo que explica Taylor Orwell a través de Laravel Cloud, pero también lo puedes ver en el vídeo que publico yo en el canal de YouTube. Y otro producto interesante que se anunciará en Laracon AU en noviembre, así que en noviembre vamos a tener noticias de un nuevo producto que se va a liberar y que será anunciado en Laracon AU. Bien, este es un gran cambio para Laravel, pero aquí hay algunas conclusiones importantes. En primer lugar, no me voy a ir a ningún lado. Estas son palabras de Taylor Orwell. Sigo al frente de Laravel como director ejecutivo y estoy trabajando en estrecha colaboración con todos nuestros equipos para asegurarnos de que estamos creando los mejores productos posibles para nuestra comunidad. En segundo lugar, seguimos comprometidos con el código abierto. Desde que nos asociamos con Axel hemos contratado soporte de ingeniería adicional dedicado al desarrollo de código abierto. También sigo siendo el principal creador o curador, pone aquí, de todas las características del marco de trabajo, del marco de Laravel. Inertia 2.0 y nuestra extensión Visual Studio Code propia son un resultado directo de nuestra mayor capacidad de ingeniería de código abierto. Axel entiende profundamente el código abierto y las herramientas centradas en los desarrolladores con inversiones privadas en Sentry, Vercel y Linear. Y bueno, dice que comparte más pensamientos sobre esta inversión y lo que el Laravel Cloud significa para él en la comunidad y la comunidad en este vídeo. Bien, que es un vídeo que podemos ver en YouTube acerca de lo que supone pues esta inversión de Axel sobre el Laravel. Yo después de esto y después de cómo está evolucionando todo el ecosistema del Laravel, pienso que Laravel al final como herramienta para el desarrollo de aplicaciones web full stack se va a poner en primera posición en no demasiado tiempo, pero en primera posición que tiene que barrer a mucha competencia porque el ecosistema que tiene Laravel hoy en día no lo tiene ningún otro lenguaje o framework de programación. No existe. Si lo conoces, si conoces alguno que se parezca, dímelo, pero si te vas a ver el ecosistema del Laravel Laravel es tremendamente potente. Tiene una serie de paquetes que ya están añadidos dentro de lo que es el marco del Laravel y no dentro del marco, sino que son como módulos que podemos ir instalando y utilizando para poder hacer prácticamente cualquier cosa. No hablo de paquetes, dependencias que podemos instalar adicionalmente, sino hablo de cosas que ya forman parte realmente del core, entre comillas, y que podemos utilizar para hacer cosas que en otros lenguajes o frameworks puede ser un dolor de cabeza muy importante. Entonces me parece que Laravel avanza a pasos agigantados a un futuro que para los desarrolladores Laravel como yo, pues va a ser muy beneficioso. Creo que esto va a llamar a muchos desarrolladores que se dedican a desarrollar aplicaciones web, en este caso Full Stack, para probar Laravel y a la que la prueben. Estoy seguro de que se van a quedar porque la curva de aprendizaje de PHP es muy baja en comparación con otros lenguajes de programación. El uso del Laravel framework es maravilloso. PHP evoluciona como sigue haciendo durante los últimos años, en breve con la versión 8.4, donde se traen una serie de mejoras también importantes. Te dejo un vídeo por aquí arriba para que veas alguna de ellas, que me pareció súper interesante y está en el canal de YouTube. Y en definitiva, creo que Laravel va a ser pues la herramienta número uno para desarrollar aplicaciones web Full Stack para cualquier desarrollador. Pensemos que una de las cosas que tiene es Inertia, que es básicamente poder trabajar con React, con Vue, con Svelte y con cualquiera de estos frameworks más populares del lado del cliente, frameworks librerías del lado del cliente para desarrollar el front y que viene 100% integrado en Laravel. Esto es algo que no te encuentras en todos los lugares, en todos los sitios. Y realmente facilita mucho para poder desarrollar o bien con Blade, que es como viene de base Laravel, o con otras herramientas o con otros frameworks, librerías, como puede ser React, Vue, Svelte o cualquier otro que vaya apareciendo y que se pueda sumar al equipo. Bien, así que nada, espero que te haya parecido interesante. A mí me parece espectacular la evolución que va teniendo Laravel. Si tienes más información acerca de todo lo que está sucediendo, pues siempre, como siempre, agradezco tu comentario y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.